hola hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 5 de la telenovela turca todo por mi hija comencemos recordemos que el capítulo anterior acaba con Zeynep ella recibe una llamada de su jefe quien le informa que al haber tantas fallas en su trabajo han decidido despedirla Zeynep solo le dice que está bien luego todas bajan a desayunar y Cajide le pregunta si irá a trabajar pero Zeynep solo le dice que hoy es su día libre Cajide comienza a leer el periódico y Zeynep se da cuenta por el reverso de que allí se encuentra la foto y la noticia de Melek Zeynep dice que irá dar un paseo con turna y que llevará esos periódicos para leer ellas salen de la casa y Zeynep recibe una llamada de Gonul ella la contesta mientras va a un bote de basura a botar el periódico mientras ella hace esto turna la espera y ve que Ali llega y le pregunta por qué no ha ido al colegio Zeynep los ve y corre hacia turna Ali la vuelve a amenazar y le advierte que si no hace lo que le pidió no dudará en publicar la noticia luego él se va y turna ve como Zeynep llora y tiembla el capítulo de hoy comienza con Cengiz él llega con el oficial a la oficina de la división de niños de Ankara Cengiz le pregunta al investigador si ya saben algo de Melek y se muestra preocupado el investigador le dice que lo citaron porque ahora están analizando si Melek cayó al agua por accidente o si se suicidó Cengiz se preocupa y el investigador le dice que en realidad ellos no se percataron de la desaparición de Melek sino hasta que el policía le avisó a Zule y que la niña siempre se iba al colegio sola además hablaron con servicios sociales quienes ya tenían una denuncia por parte de los maestros de la escuela porque Melek siempre tenía moretones en su cuerpo Cengiz solo se excusa diciendo que así son los niños y que ella tenía la costumbre de perderse todo el día y volver a casa en la noche el investigador se enoja y le dice que si llegan a encontrar el cuerpo lo primero que harán será revisarlo y mandarlo al forense y lo descubrirán todo él le dice a Cengiz que no se pierda porque lo estarán vigilando luego le ordenan a Cengiz que se vaya y Cengiz actúa amablemente y se va al llegar a la casa Cengiz toma su maleta y empaca sus cosas él le grita a Zule que su hija causaba problemas estando viva y lo sigue causando estando muerta él toma su maleta y se queda parado en la entrada esperando a que Zule le ruegue para que se quede pero Zule solo toma la puerta y la cierra Cengiz se va de la casa y Zule comienza a mirar unos dibujos de Melek que la profesora les llevó desde la escuela ella toma la libreta de Melek que Cengiz había roto y empieza a repararla con cinta Zule lee la última página de la libreta en donde estaba escrito profesora Zeynep ella toma sus cosas y sale de la casa nos vamos a la tienda de lanas de la señora gonul Zeynep y turna llegan y gonul la recibe Zeynep tiene un rostro de preocupación y le pide a gonul que cuide por un momento a turna pues ella tiene que ir a ver a un amigo turna sabe a quién va a ver Zeynep y se pone triste Zeynep se va y turna le cuenta a la señora gonul la verdad le dice que el periodista lee ha hecho llorar a su mamá y que si Zeynep no hace lo que él le pide va a publicar la noticia sobre ella y que ya las ha molestado antes pues dejó un periódico con la noticia en la puerta de su casa y Zeynep tuvo que deshacerse de él gonul la mira muy preocupada y le dice que todo estará bien y no dejarán que le hagan daño a Zeynep ellas comienzan a armar un rompecabezas y el señor Arif llega a visitar a gonul y le pregunta sobre la inscripción al colegio de turna gonul le dice que buscarán un colegio cercano y que no se preocupe ellos tres siguen conversando y armando el rompecabezas la escena cambia a Zeynep ella llega al lugar de trabajo de Ali ellos se reúnen en su oficina y Zeynep rápidamente le dice a Ali cómo se atreve a hacerles esto ella sólo está intentando salvar a la niña de los maltratos que vivía con sus padres Ali sólo la mira Zeynep le dice que tomó la decisión de hacer esto porque a la niña la metieron dentro de una bolsa de basura y la dejaron tirada en la calle cuando ella la encontró la niña estaba llena de heridas y lo único en lo que ella pensó fue en sacarla de allí Ali le dice que tomó esa decisión en ese momento pero que lo que hizo fue encaminarse como una criminal y va a arruinar su vida y la de su familia Ali la amenaza de nuevo y le dice que si quiere detenerlo ya sabe lo que tiene que hacer Zeynep comienza a llorar y Ali toma su teléfono y hace una llamada Zeynep se levanta y cuelga el teléfono de Ali y Ali le dice que eso le pasa por comportarse como una heroína y tratar de cambiar el destino de alguien él le dice que no se demore en tomar su decisión Zeynep está llena de ira y sale de su oficina ella se va a la tienda de lanas a recoger a Turna y al llegar Gonul la ve tan triste que le pide a Turna que vaya a la sala Gonul le pregunta a Zeynep qué sucede y ella llena de miedo le cuenta a Gonul lo que Ali le pidió a cambio de no publicar la información Gonul se exalta y le dice que es increíble que un hombre le pida algo así ninguna de las dos sabe qué hacer ahora Turna llama a Zeynep ambas se despiden de Gonul y salen hacia un restaurante a comer Turna ya sabe que las han descubierto Esa misma tarde Gonul después de despedirse de Zeynep toma sus cosas y se dirige a la oficina de Ali el periodista ella entra a la oficina de Ali muy enojada ella le dice que cómo se atreve a amenazar el honor de una mujer que sólo quiere ayudar a una niña y además arruinarle la vida a una niña inocente Ali le dice que Zeynep ha cometido un delito él es periodista y sólo hace su trabajo Gonul le dice que si acaso su trabajo consiste en amenazar a las personas en sus momentos más difíciles ella sabe muy bien lo que es un crimen y lo que no y salvar a una niña del maltrato no lo es Gonul está muy enojada y le dice a Ali que si no se detiene con lo que está haciendo ella no lo pensará y ella misma lo matará así como ya lo ha hecho antes y sería capaz de volverlo a hacer Gonul se da media vuelta para salir de la oficina pero está tan alterada que se desmaya y cae al piso mientras Ali grita pidiendo auxilio mientras que Zeynep y Turna terminan de comer en el restaurante ellas se van a un parque y mientras Turna juega Zeynep recibe una llamada de Ali quien le dice que una señora llamada Gonul acaba de desmayarse y la están llevando al hospital Zeynep está sorprendida y dice que ya irá para allá Zeynep llama a Turna y le dice que se tienen que ir y la dejará con su tía a Duru Turna le ruega a Zeynep que no la abandone Zeynep intenta no llorar y le dice que todo está bien y que confíe pues ella irá más tarde a casa Turna le dice que está bien y ambas salen del parque rápidamente al llegar al hospital Zeynep se encuentra con Ali y le dice que ya se puede ir Ali le dice que pensó que utilizando a una anciana enferma cambiarían las cosas y no publicaría el artículo Zeynep le dice que no sabe de lo que está hablando ella no ha hecho nada como eso Ali saca de su bolsillo una memoria USB y le dice a Zeynep que su acuerdo se acabó y que ahora mismo pasará el artículo para que lo publiquen mañana en la mañana él se va y Zeynep corre atrás de él ella lo detiene y le ruega que no lo haga que al menos piense en Turna ella es sólo una niña ella le dice que si sólo lo hace para obtener algún tipo de ascenso o ser un periodista famoso a Ali no le importa lo que Zeynep le pide y trata de abrirse camino para salir del cuarto en el que están Zeynep intenta detenerlo con todas sus fuerzas y lo empuja toma un extinguidor y está dispuesta a golpearlo con él pero Ali le grita que ahora será una asesina también Zeynep reacciona y coloca al extintor en su lugar Ali se levanta le dice que sabía que no era capaz de hacerlo y que de igual manera publicara el artículo él abre la puerta y se va Zeynep se queda llorando y luego de un momento ella sale del hospital y llama a Ali pero él no quiere contestar entonces Zeynep toma un taxi y llega a la oficina de Ali nuevamente pero él no está allí Zeynep recibe una llamada de Gonul y le pregunta por qué hizo eso ahora él publicará todo Gonul se siente culpable y Zeynep enojada le cuelga Gonul se queda pensando y un médico llega para examinarla y le pregunta cómo se siente y si antes ya se había desmayado Gonul le dice que sí anteriormente ya se había sentido mal pero seguro fue porque su tensión se bajó ella pregunta si ya se puede ir pero el doctor le dice que tiene que dejarla bajo observación toda la noche y no la pueden dejar ir ya que algunos de sus exámenes no salieron bien el doctor le dice que en realidad su salud no está bien ahora con un solo mira al doctor sin decir nada el capítulo acaba con Zeynep ella se queda fuera del edificio del periódico esperando a Ali de repente ella recibe una llamada esta llamada es de Zule quien consiguió el teléfono de Zeynep porque fue al colegio y se lo pidió a la profesora que estaba a cargo del caso de Melek Zeynep contesta la llamada pero Zule no habla así que Zeynep cuelga al llegar la noche Zeynep recibe otra llamada y es turna ella le dice que ha preparado unos deliciosos postres con su abuela y que la espera para comerlos Zeynep sin parar de llorar pero tratando de controlarse le dice que sí que la espere para comer su postre luego Zeynep cuelga y toma una decisión ella envía un mensaje de texto a Ali ella le dice que acepta el trato y que le diga dónde y cuándo será Ali revisa su teléfono y le responde a Zeynep ella mira la respuesta de Ali y se va al mismo tiempo vemos a Zengis llegando a casa de nuevo Zule le abre la puerta y Zengis le dice que ella sabe que él la ama Zule lo acepta de nuevo en la casa espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias